Estamos en camino al altar. ¿Cómo vamos? Bien. ¿Bien mal o bien bien? Bien más o menos dice. Un poco complicado pero nada imposible. Vamos a darle con todo, darle con todo lo que se pueda, más o menos cuántos kilómetros estaremos recorriendo? 11 kilómetros. 11 kilómetros cierto? Pero aquí en realidad poniendo a caminar tenemos casi 18 kilómetros. Tú puedes ir marcando tu, si tienes tu, para marcar el kilómetro. GPS. Ya. Ahí te das cuenta verás. No. 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 sigamos en la lucha aunque no lo puedan creer este somos el primer grupo en avanzar como 15 personas aproximadamente y hay tres personas que ya creo que se dieron por vencidas luego de concluir dos horas de caminata finalmente llegamos al páramo en donde se puede observar diferentes paisajes que nos muestra este camino hacia el volcán el altar y bueno seguimos en la expedición estamos ya en el páramo y créanme que el clima está súper hermoso está favorable para nuestra caminata ahí viene viene gente que vienen con nosotros y gente que viene por su te das cuenta hay en mi grupo estamos ready estamos bien excelente y bueno pues ahora nos toca pegar un pequeño descanso para así recargar las energías necesarias para poder seguir hacia el volcán el altar y bueno seguimos no vamos a seguir documentando todo este viaje y no y 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 es muy complicado más por el terreno la altitud porque más o menos se eleva 4000 metros de altura sobre el nivel del mar y eso te falta porque el altar tiene aproximadamente 5300 metros sobre el nivel del mar entonces es algo obvio que te va a coger la altura te va a dar cualquier malestar como dolor de cabeza mareos que sientas viviendo el cuerpo pesado o que tu calor corporal se eleve o baje o sea es algo complicado que en cierto momento te va a dar y a mí me pasó hace una hora siquiera me cogí la altura con dolor de cabeza y un poco de mareos pero bueno vale la pena ya llegamos 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 por allá no sé si pueden observar está lo que es el campamento base y arriba en el volcán del altar pero está nublado el día de hoy no está tan frío está un clima soportable y bueno esperemos la noche ahora solamente nos falta ese tramo de ahí para escalar el volcán del altar no está tan frío 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Acabamos de llegar al campamento base. Aquí están nuestras carpas. A estar guía y armando. Para nosotros poder descansar un rato y seguir la ruta hacia el volcán El Altar. Aunque está un poco nublado, pero vamos a darle. Una ruta muy cansada, pero vale la pena. Arriba, si ven arriba, en la parte donde está nublado, esa es la parte del volcán El Altar. Pero las condiciones climáticas no nos ayudan en este momento. Este es nuestro campamento base. El valle que se ve en la trayectoria de nuestra caminata al volcán El Altar. Excelente. Como pueden observar, ahí se ve el nevado y todo el valle. Y llegó la hora de comenzar a escalar hacia el volcán El Altar. Observando estos hermosos paisajes. Nos hizo pedir perdón a esta montaña. Mi respeto, en serio. Mi respeto. Mi respeto. Mi respeto. Mi respeto. Mi respeto. Estamos juntos. No. Mi respeto. Mi respeto. Mi respeto. Mi respeto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, ahora estamos ya descendiendo del volcán El Altar. Aquí podemos observar la cascada de la laguna del volcán El Altar. ¡Suscríbete al canal! Así es como llega el final de esta gran aventura. Algo increíble y inolvidable que siempre quedará marcado en mis recuerdos. Hasta la próxima y con muchas más aventuras.